Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Y para todos los pueblos de la provincia, Daniela Cides Carrión, Chaupi Guaranga. Gracias.